Música Me voy a estar refiriendo a un programa de movilidad académica que tuve la oportunidad de participar el año pasado gracias a una invitación que la UNIVE tuvo por parte del gobierno canadiense. Yo soy Eduardo Velázquez, de la Coordinación Académica de la Facultad de Postgrado de la Universidad Iberoamericana. Bueno, el año pasado, en el mes de septiembre aproximadamente, el gobierno canadá, atrás de la embajada que Canadá tiene en Paraguay, hizo una invitación a distintas universidades públicas y privadas del país para que cada universidad manifieste su interés en participar de un programa de movilidad que ellos organizan anualmente y que se llama ELAP. ELAP significa Emerging Leaders of the Americas Program. Líderes Emergentes de América y apunta justamente a que Canadá pueda estrechar vínculos de vinculación académica con países de Latinoamérica y del Caribe. Para poder participar del programa, uno pasa por un proceso de selección previamente, hace una carta de interés, completas unos formularios, ellos requieren conocimiento de inglés en cierto nivel y una vez que uno pasa por ese filtro, puede o no ser seleccionado. En nuestro caso, la UNIVE fue seleccionada para participar y a través de mi persona se logró esa representación. El programa fue durante el mes de noviembre del año 2015, duró aproximadamente 15 días. Bueno, ¿en qué consistió este programa y este viaje académico? Fuimos un total de 14 personas, éramos una delegación oficial invitada por el gobierno canadiense de diferentes países. Había universidades públicas y privadas representadas en esta delegación. La misión oficial, esta delegación de 14 integrantes, fuimos primeramente a la provincia de Newfoundland, en Labrador, que es una de las 13 provincias canadienses. El viaje consistía en visitar universidades y colegios, o sea, institutos técnicos de educación, para conocer cómo ellos trabajan la movilidad académica a nivel estudiantil en grado, posgrado y también la movilidad de docentes y las investigaciones colaborativas. Actualmente, el gobierno canadiense está muy interesado en promover vinculaciones académicas entre Canadá y países de Latinoamérica y el Caribe, para lo cual está haciendo una campaña muy fuerte en que universidades latinoamericanas firmen convenios con universidades canadienses. Y ese era el fin principal del viaje, era visitar universidades específicas, institutos técnicos específicos, para que nosotros podamos conocerles a los directivos, a los encargados del Departamento de Relaciones Internacionales, y ver qué posibilidades de convenios o acuerdos podríamos llegar. En el caso de la UNIVE, se logró un contacto muy interesante con la Universidad de Alberta, también con la Universidad de Calgary, con el Instituto Centennial, que es un college, y también con Memorial University, que está justamente en la provincia de Newfoundland, que fue una de las primeras que nos fuimos. El viaje, además de hacer el recorrido de universidades y colegios, exigía que los participantes hagan una presentación del país y de la universidad a la cual están representando, con lo cual tuve que mencionar lo que es la historia institucional de la UNIVE, qué trabajos hemos hecho nosotros en movilidad académica, y también referimos un poco a lo que es la cultura paraguaya. El viaje culminaba con una conferencia organizada por la CBIE, que es una agencia educativa canadiense que aglutina a distintas universidades y colegios a lo largo de todo Canadá. En esta conferencia, en este congreso que duraba tres días y que se desarrolló en el Niágara, en la ciudad de Niágara, justo donde están las famosas cataratas del Niágara, participaron más de mil personas de distintas partes de Canadá y se tenía previsto un espacio de networking, en la cual, en este espacio, los representantes de las distintas universidades latinoamericanas tenían una mesa o un espacio físico para ser entrevistados con universidades, con representantes de universidades y representantes de institutos técnicos de Canadá. Esto realmente fue una experiencia muy interesante, era una hora y media de trabajo, más o menos, en el cual venían los representantes de universidades, venían los representantes de los institutos técnicos, se entrevistaban contigo en aproximadamente 10 a 15 minutos, y ahí uno tenía que aprovechar para hacer el contacto y tratar de estrechar el vínculo que posteriormente pueda plasmarse en la firma de un convenio o de un acuerdo de cooperación interinstitucional. Y fue justamente en esta reunión de networking que surgieron las posibilidades de firmar acuerdos con las instituciones que le comenté recién, como por ejemplo la Universidad de Alberta, que es una de las que está rankeada entre las 100 mejores universidades del mundo en tres rankings internacionales. ¡Gracias!